¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos un día más a mi canal! En el vídeo de hoy os voy a mostrar los nuevos campeones OP de la versión 7.17 en League of Legends. ¡Vamos allá! Como bien sabéis, este parche que salió hace dos días aproximadamente a League of Legends no es que nos haya traído grandes novedades a excepción de la salida del nuevo campeón de League of Legends Org. ¿Qué pasa? Que como os comenté en todos estos vídeos que llevo subidos esta semana parece ser que a Riot Games le está gustando bastante cómo está el meta. Actualmente un meta, la verdad que bastante balanceado y por eso no están haciendo grandes cambios. No obstante, siempre suelen retocar algunos campeones para mejorarlos y así intentar equilibrar a todos los campeones del juego. En este caso vamos a tener a nuevos campeones que van a estar realmente OP a lo largo de estas dos semanas. Veremos si en la versión 7.18 les tocan algo porque la verdad que estos campeones creo que ahora mismo se han vuelto a introducir al meta con los cambios que le han hecho en este parche. Empezamos a hablar de Ezreal y es que a la Q chicos este disparo místico le han subido el A de ratio un 15%. Antes lo teníamos de 1,10 ahora lo vamos a tener de 1,25. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno chicos que a partir de ahora la Q va a pegar bastante más y esto es algo muy pero que muy importante para un campeón que como bien sabéis las está spameando todo el rato. Estos disparos místicos que la habilidad tan característica de este campeón la utiliza prácticamente como un básico y la verdad que Ezreal es uno de los campeones que menos estaban viendo la posición de Dekarri y vamos a ver si este cambio lo hacen volver al meta como estaba hace unos meses. El siguiente campeón que han puesto bastante OP para esta versión 7.17 es Aced. Uno de esos campeones tan odiados sobre todo en solo Q pero que se ve tan poco a nivel competitivo porque es un campeón la verdad que es bastante solitario. Dependes de ti mismo, si lo juegas a un gran nivel ganas prácticamente tú solo la partida pero si no vas a tener bastantes problemas. Es un campeón que no tiene nada de team play y de juego en equipo y esto en competitivo la verdad que se valora bastante. ¿Qué pasa? Que le hacen unos cambios que van a ser bastante interesantes. El primer cambio que le han hecho es un bufeo a las estadísticas generales de la velocidad de ataque básica que como estáis viendo se la suben anteriormente en las versiones pasadas era de 0.644 ahora va a pasar a 0.651 un cambio que le va a beneficiar bastante y que puede que se note. En cuanto a la duración de la sombra de esa W también se la suben medio segundo con lo cual a partir de ahora los combos de Ezreal se van a hacer mucho mejor y esta duración de la sombra va a permitir hacer incluso más plays y mucho más bonitas. Veremos cómo queda este campeón, veremos si se juega más, veremos si le aumentan un poco el win ratio porque la verdad que es un campeón que sí que es verdad que en solo Q se banea bastante es un campeón al que la gente le suele tener bastante miedo pero nunca da todos los resultados que son esperados para un campeón de estas características. Otro campeón que va a estar bastante, bastante OP para esta versión es Urgot. Urgot como bien sabéis le hicieron un rework recientemente, vamos a dejarlo, ahí vale y la verdad que no ha conseguido los resultados esperados. Sí que es verdad que se está viendo un poquito más pero tampoco se está viendo como creo yo que Riot Games querría. En esta versión es el campeón que más cambios ha recibido sin lugar a dudas en cuanto a buffeos y son los que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Van a hacerle cambios a la W, cambios a la E y cambios a la ulti. En cuanto a la W chicos, a partir de ahora si nosotros lanzamos la W con un objetivo fijado este objetivo va a permanecer fijado durante todo el efecto de la W porque antes como bien sabéis Urgot podía cambiar de objetivos con la W y por tanto esa debilitación la verdad que no hacía prácticamente efectos si se llega a cambiar de objetivo. A partir de ahora chicos, si nosotros tenemos un objetivo fijado, la W va a aplicar todo su efecto durante todo el rato a ese mismo objetivo y no va a cambiar, cosa que va a ser súper importante. También chicos, en cuanto a la E, el tiempo de casteo se va a ver reducido a un segundo de esos 1,375 que teníamos anteriormente cuando la fallamos y esto es algo también bastante importante y yo creo que se va a notar porque vosotros diréis, vale team map pero esto no se va a notar nada, estos 0,375 segundos pues si chicos, si que se nota y sobre todo a la hora de estar en team fights que son tan frenéticas y tenemos que spamear las habilidades todo el rato. Y por último chicos, en cuanto a la duración de la ralentización y el tiempo de reactivación va a pasar a 4 segundos de los 3 segundos que teníamos anteriormente lo cual chicos, como estáis viendo, son bufeos para un campeón que yo creo que los necesitaba ya que le hicieron este rugor, como os comentaba hace un momento pero no está consiguiendo unos resultados ni mucho menos buenos. Así que nada chicos, estos son los cambios que hemos tenido para esta versión en cuanto a bufeos, en cuanto a campeones OP, la semana que viene os traeré un vídeo al canal en el cual vamos a analizar los campeones más rotos para que los podáis aprovechar para que los podáis jugar, pero obviamente es imposible sin tener ningún tipo de estadísticas porque el parce, como bien sabéis, salió hace un par de días y estos presumiblemente van a ser los campeones que van a estar más OP con las notas, con los cambios que le han hecho en la versión. En este caso, como os comento, 7.17. Así que nada chicos, dejadme todo el feedback si es posible en los comentarios si tenéis algún momento, si tenéis un minuto para comentarme qué os parecen estos 3 campeones y sobre todo si le veis futuro en el meta en los próximos Worlds, si creéis que este Urgot, por ejemplo no se va a ver prácticamente nada como hasta el momento ya me decís en los comentarios lo que vosotros queráis yo responderé como siempre a la primera así que nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!